Música Quiero leerles un mensaje que les hace llegar un niño colombiano, un niño colombiano que le escribe a todos desde Albania, pero un niño colombiano que además le pidió a unas niñas colombianas que lo acompañaran en ese mensaje que a mí me enorgullece leerles. A ti, héroe de la patria, quiero darte gracias. Gracias por todo el trabajo que haces y tu dedicación, ya que gracias a ti podemos estar seguros en todas las poblaciones. Quiero que sepas que valoramos tu esfuerzo y sacrificio. No te desanimes y sigue adelante. Da siempre lo mejor de ti. La mayor recompensa será siempre un país feliz y eso será posible gracias a ti. Un abrazo cariñoso les hacemos llegar. Selenia, Luis, Mauricia y Ángel desde Albania, La Guajira. Ese es el mensaje que les envían unos niños y niñas colombianas. Queridos soldados, policías e infantes de Marina, quiero terminar agradeciéndoles nuevamente por su labor y por su esfuerzo en nombre del Presidente de la República, Dr. Iván Duque Márquez. De corazón, deseo que tengan una feliz Navidad y que en este 2020, su trabajo por la patria nos siga dando los resultados que contribuyen a la tranquilidad de los tumaqueños, de los nariñenses y de todos los colombianos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias.